Este año estuve cuatro veces, las cuatro veces que se hicieron, en abril aquí en la universidad, en junio en el viejo mercado, en septiembre en el colegio de Luciérnaga y hoy acá. ¿Qué productos viene a ofrecer? Bueno, yo ofrezco, lo preferido mío es el Gansia, Gansia casero, ferné casero, después tengo picle, ajice, pimiento, berenjena, cebollita, chimichurri, zapallo de amibas, dulce de zapallo, escabeche y bizcacha. ¿Todo casero hecho en casa? Todo casero, que lo hago todo yo, solamente yo, estoy jubilado y yo estoy por intermedio linda de la Bulaya. O sea que recorro toda la zona del sur de Córdoba, diríamos. El único lado que vengo es acá, pero si no, de Campillo, Mataldi, Serrano, la Bulaya, de Valle. Bueno, o sea, una agenda completita, como quien dice. ¿Cómo le fue con las ventas en el día de hoy? Muy bien, me superó todo. Muy bien, muy bueno. ¿Qué sirve este evento para ir haciendo clientes fijos? Claro, exactamente, sí, 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 sí. Y me gusta, es una cosa que, viste, yo ya no tengo necesidad de andar con esto porque estoy jubilado. Pero, viste, te juntás con otra gente, haces otras relaciones, y te va a pasar un día lindo. Va la tercera vez que vengo ya a Madrid. Y siempre los ha ido bien, siempre, siempre. Se ven. ¿Cuáles son los productos que ofrece? No, toda, a partir de plantas, coquedama, plantines, todo eso, preferí cambio. Y recibe una buena aceptación por parte del público. Sí, sí, importante. El público siempre cuando vengo, siempre me atiende lo más bien que puede ser. Me compra porque son plantas todas lindas, viste. Así que en eso tenemos, muy contento con eso. ¿Qué le parece la propuesta de la universidad, en conjunto con el INTA, de que estén compartiendo este día con todos los feriantes? De 10, madre, sí. Todos los años tendría que hacerse así, compartir siempre, es lo bueno, es lo bueno todo eso. ¿Se lo recomendaría a otras personas? Sí, sí, seguro. Por eso es cada vez más feriante, porque es todo lindo esto acá, madre. Siempre vengo y siempre participo y me va muy bien acá, con la gente. Creo que esta es la cuarta vez que venimos ya y realmente nos parece una experiencia hermosa. Realmente nos sentimos ya parte de esta feri cambio, así que espero que nos sigan invitando. Y bueno, nosotros venimos a ofrecer nuestra producción, nosotros somos productores apícolas, hace ya más de 30 años. Y tenemos todo lo que es producto de la colmena, miel, polen, caramelos de propóleo, cera de abeja, en fin, todo lo que produce una colmena. ¿Notan que el público, los asistentes que llegan a este evento, valoran la producción artesanal, de la agricultura familiar? Sí, mira, yo quizás lo que vos me estás preguntando lo digo de otra forma. Yo digo, estas ferias se caracterizaron siempre y creo que debe ser el fin de estas ferias es que, digamos, los productos que producen los productores, en este caso de miel o de, como veo acá mi vecino que tiene vinos o de golpe dulces, en fin, panificados, que lleguen del productor al consumidor en forma directa. Yo lo digo así siempre, porque me parece que de esa forma lo que logramos nosotros es que les llegue cálida y precio. Y no hay acá, realmente no podemos poner ninguna excusa de que hay un intermediario, la cadena comercial, no, nada. Entonces me parece muy bueno que el que tiene la posibilidad como la tenemos nosotros, que desde el... Si hay una queja o un elogio, me lo tienen que hacer a mí, porque en el medio no hay un intermediario. Además también se promueve una alimentación saludable. Sin ninguna duda que es así. Entonces, y uno tiene la posibilidad de hacer degustar la producción de uno, los precios los manejan... Está complicado el tema de los precios porque realmente hay una inflación enorme, tenemos problemas de que nos aumentan los costos. El hecho de venir nomás de donde estamos nosotros, que estamos a 200 kilómetros, son 200 kilómetros de ida, 200 de vuelta. Pero bueno, uno justamente lo que tiene que hacer es eso, tratar de amortiguar esos golpes para que al consumidor le llegue cálida y precio sobre todo.